Seguimos jugando, ya estamos empatados. Maneja la bola, José Luis Raposo, que se pareja con Carlitos Ríos, frente al equipo de Ramón Castilla. Aquí en la Barra Brava estamos con Beto García, Ramón Castilla, y también Vicencio, de Elías Jair. Esas fueron las palabras de Kiko Bejarano, un emblema histórico de la Federación. Gran representante de la Ciudad Blanca de Arequipa. Y su adobo. Ah, y su adobo. Eso, los hacemos correr.